La relación demográfica de Costa Rica está cambiando, y no de ahora, sino desde hace bastantes años. Tanto así que eso ha generado presiones sobre nuestro sistema de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Y esa discusión generó que en 1998 se diera un debate amplio para fortalecer la protección a la persona trabajadora, fortaleciendo con otros pilares nuestro sistema de pensiones. ¿Con qué objetivo? Que las pensiones para las personas en su edad de vejez, o por causas de invalidez, y también aquellas que son por muerte, estuviesen acompañadas por otros regímenes. Uno de ellos, el régimen obligatorio de pensiones contributivo, conocido como ROP, y otros, pues los regímenes de contribución voluntaria, y en este proceso también se creó como un modelo solidario el régimen de pensiones no contributivas de la caja, que es uno de los que conocemos bastante bien y que nos ha interesado cuidar. La relación demográfica del país está cambiando. Cuando yo le pregunto a mis amigas y a mis amigos, ¿cuántos tíos tienen? Respondemos que cinco, ocho, algunos catorce. ¿Cuántos hijos tienen? Algunos no tenemos del todo, otros tienen uno. ¿Cuántos sobrinos tienen? Tal vez ahí sumemos tres. Lo cierto es que tenemos por mucho más tíos que sobrinos e hijos. Y eso nos pone en la responsabilidad de dar una discusión muy acotada y muy madura, pero especialmente muy responsable sobre la situación de las pensiones en Costa Rica y sobre la necesidad de que si vamos a conversar sobre alguno de los pilares de nuestro sistema de pensiones, como es el ROP, esa discusión se dé a la luz del reconocimiento de que el IBM no nos está garantizando recursos suficientes para las pensiones durante nuestra edad de vejez. Les pongo un ejemplo. Los abuelitos de mi familia están gastando cerca de 350 mil colones en medicinas, solo en medicinas, porque están viviendo ya sus 90 años. Y esto les está generando que si bien la caja ha tenido una excelente presencia en sus vidas, hay algunos medicamentos que son para mejorar sus condiciones, para darles otros aportes que están consiguiendo desde la compra privada. Los recursos en la vejez son importantísimos de cuidar, no solo porque tenemos la responsabilidad de garantizarle a las personas costarricenses, a las personas que contribuyen a su sistema de pensiones, una vejez en la que tengan ingresos suficientes para hacerle frente a las dificultades, los retos, los gastos que tiene cualquier persona, pero que además se intensifican en esa edad, sino también para pensarnos en un Estado que genera mediante cuotas mes a mes ese acompañamiento económico y no en un Estado que ante la insuficiencia por no prever a lo largo de la vida la necesidad de tener más recursos que la pensión del IBM, nos veamos en la situación de que sea el Estado el que tenga que ver cómo auxilia a la gente cuando vean que sus recursos sean insuficientes. Existe en la Asamblea Legislativa, como es ya de todos conocidos, un proyecto en discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el 21.309, que viene a discutir los recursos de las pensiones complementarias del régimen obligatorio, el llamado ROP, y que establece la posibilidad de hacer retiros totales. Es mi deber advertir a este plenario que esto genera un desafío importante, que es si las operadoras tienen que pasar de inversiones a largo plazo porque van programando cómo van sacando la plata año a año, y ahora tienen que pasar a corto plazo para tener la liquidez de darle a la gente la plata cuando se quiera retirar de forma masiva la totalidad de sus recursos. Eso va a generar que ganemos menos en rendimientos todos los que nos beneficiaremos en el futuro de ese sistema. Es decir, menos plata que si la vamos sacando mes a mes cuando llegamos a nuestra edad de pensión. Eso tiene como consecuencia que ese 90% que representa hoy en día los rendimientos se vaya viendo debilitado. Esa es una de las preocupaciones que tengo en esa discusión. La discusión está por empezar sus procesos de audiencia y yo creo que debe darse ese debate a la luz de la responsabilidad como generación que tenemos de garantizar recursos suficientes y dignos para la gente en vejez y de llevar a madurar un sistema que es complementario y que es absolutamente necesario para el fortalecimiento de las pensiones a futuro.